Bueno, me gustaría verlo en la boleta, pero si no verlo en la boleta, me veré en el equipo que va a cambiar este país, que va a permitir transitar hacia un gobierno de coalición, yo creo en la necesidad de un gobierno de coalición. Es un estado donde lo que sabía la presencia de narcos, donde sabía la presencia de narcos violentos, no es que la gente, la memoria es flaca, llevan cuatro años y dónde están los narcotraficantes protegidos del gobierno de antes, ya no están, los tenemos, hemos detenido 436 células de delincuentes, hemos reducido el secuestro, como te decía, hemos actuado con una gran decisión. Mira, yo creo que el presidente de la República es un joven político del Estado de México que tuvo una carrera muy rápida, muy exitosa, en 13, en 12 años hizo una carrera política que lo colocó en el mural de ser presidente, uno puede estar escogiendo candidatos y eligiendo a personas que no tienen... Preparación. Es la experiencia y la solidez suficiente. Lo otro es el de que el presidente viene de un sistema político del Estado de México donde no conoce la alternancia política. Están 80 años en el Estado de México y no ha habido ningún cambio, no hay alternancia. O sea, ahorita la preocupación de ellos es que no pierde el PRI. Pues imagínate, es una fortaleza intocada, entonces ellos brincan a los pinos, ganan la elección, la ganó bien, llegan a los pinos y llegan a los pinos con una decisión muy clara de llegar a acuerdos, esto fue muy bueno, es muy bueno, esta es la parte importante de su gestión como presidente, pero la práctica y la conducta del ejercicio del poder, pues no conoce contrapesos, ¿me explico? Allá gobiernan controlando al Congreso, controlando todo. Medios, todo, absolutamente. Entonces, cuando llegan acá, pues no es lo mismo. Entonces, el presidente se enfrenta a una realidad, pero también a un Estado que está en crisis. La mejor fuerza de la izquierda, en decadencia, es un comité de campaña al observador, es una fuerza histórica de la derecha, tiene presencia en la vida política. Un presidente que se encuentra en dificultades como en el fin del régimen político. La esposa de un expresidente, una mujer de carrera propia y que está en la pelea por ser presidente. Un expresidente con formación política que fue devorado por la crisis del Estado mexicano. Un personaje que quiere ser el salvador de México, en el que no requiere salvadores. Un militante de la izquierda que quiere contribuir a la construcción de un proyecto de cambio y seguir trabajando en esa dirección. Un futbolista que apenas quiere aprender a ser político. Una entidad con mucha historia, con una gran historia y con una gran sociedad que va a dejar huellas en los próximos años por los cargos que hemos hecho juntos con ellos. Ya no es el único fin. El presidente debe estar ya como parte de un nuevo sistema político. Ya no se manda más de México. El presidente debe estar ya como parte de un nuevo sistema político. Las iglesias de diario. Las iglesias de diario. Las iglesias de diario.